Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Hoy supongo que aprobarán los presupuestos con miles de millones en los mismos. Me imagino que darán esos aplausos que suelen hacer cuando la presidenta anuncie el final de la votación. Y, entre otras cosas, habrá que preguntarse si estos miles de millones en el presupuesto garantizan que un español pueda estudiar en español dentro de España. Y resulta que no lo garantiza. Entonces, estamos aprobando miles de millones y resulta que una persona española no va a poder estudiar en español dentro de España porque ustedes han pactado los presupuestos para que eso no pueda ser así. Y así empezamos. Sí, sí, sí. Y luego, cuando salimos de aquí a hablar de los presupuestos, nos dicen que ustedes, siempre que salen a hablar de los presupuestos, hablan de nuestros pactos con Bildu. ¿Ustedes han pactado el presupuesto con Bildu? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, si han pactado el presupuesto con Bildu y estamos en el debate de presupuestos, ¿cómo no vamos a hablar de los pactos con Bildu? Habrá que hablar de los pactos con Bildu. Y entonces dicen, ¿y qué han hecho a cambio del presupuesto para pactar con Bildu? Según ustedes mismos, cuando están en la tribuna dicen, si no les hemos aprobado casi enmiendas. Si los aprueban, porque sí, evidentemente, no les han aprobado casi enmiendas. Por lo tanto, lo que están pactando está fuera del presupuesto. Es extra presupuestario. Ellos ya dijeron cuál era su condición para apoyar los presupuestos, los famosos presos por presupuestos, y otras cuestiones, como, por ejemplo, seguir avanzando en esa quimera que ellos llaman Euskal Herria, que es una entelequia y que, como nos afecta de una forma directa a los navarros, entenderán que nosotros tenemos que hablar, por supuesto, que tenemos que hablar de ese pacto con Bildu, porque, evidentemente, en esa entelequia que está Euskal Herria, que dicen Euskal Herria, integran a la comunidad foral de Navarra, que, como ya dijimos el otro día, por derecho propio forma parte de la unidad de España. Y, por lo tanto, claro que vamos a hablar del pacto. Y dicen, pero, ¿y con Bildu? Lo importante no es con quién se pacta, sino para qué. El que dijo que con Bildu no, 15 veces no, 100 veces no, 20 veces no, ¿cuántas veces quieres que le diga que no? Fue Sánchez cuando no era presidente. Claro, luego ya nos enteramos que Sánchez, antes de presidente, era Sánchez y, después de presidente, era el presidente Sánchez. Y, por lo tanto, podía decir una cosa y la contraria sin ningún problema. La siguiente pregunta es, ¿pero entonces se pacta con Bildu? Pero, ¿y qué pasa por pactar con Bildu? ¿Pero Bildu condena el terrorismo de ETA? ¿Sí o no? Ah, que no lo condena. ¿Pero Bildu le parece bien la existencia de ETA? ¿Sí o no? Ah, que le parece bien. Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? Entonces, salen aquí y nos dicen, no, pero lo que no se puede hablar es de las víctimas del terrorismo. De eso ya no se puede hablar. Entonces, nosotros no podemos hablar de las víctimas del terrorismo, pero el presidente del gobierno le puede dar el pésame a Bildu porque una etarra ha muerto. Eso sí se puede. Y, además, se puede homenajear a los asesinos de esos de los que nosotros no podemos hablar. Sí que han cambiado ustedes. Mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Pues, miren, nosotros vamos a seguir hablando de las víctimas del terrorismo las veces que queramos. Si aquellas familias, se lo digo claramente para que no se ofenda a nadie, si aquellas familias de asesinados del Partido Socialista les parece bien que ustedes pacten con los que aplaudieron sus asesinatos, yo no voy a entrar. Pero de aquellos que nos mataron a los nuestros, que mataron a muchos guardias civiles, militares, paisanos, gente que pasaba por la calle y que nos han dicho que hablemos en su nombre, claro que vamos a hablar las veces que haga falta. Y mientras siga este ignominia, mucho más. Y lo diremos muchas veces. Y cuando luego salga el portavoz socialista y me diga a mí, ¿usted siempre habla de lo mismo? Por supuesto. Porque alguien tendrá que hablar de eso. Porque no pensarán que vamos a correr la cortina como si aquí no hubiera pasado nada. Es que aquí han pasado muchas cosas. Y como les dije ayer, el pactar con partidos que tienen como objetivo político debilitar a España, lógicamente habrá que denunciarlo. Y con eso no se para el país. No, no. Si es que los socios los han elegido ustedes y los han elegido porque les ha dado la gana y tienen el derecho a elegirlo. Pero como el derecho que tienen para elegirlo, nosotros tenemos para denunciarlo. Y es evidente que un presupuesto pactado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Escalería Bildu no puede ser un presupuesto bueno para España nunca. Nunca lo puede ser. Porque ellos están en su objetivo político. Y su objetivo político es debilitar a España. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Y a ver qué hacen en Cataluña. Un ejemplo lo tenemos hoy con la enseñanza en castellano, en español, en Cataluña, que se está tratando a los catalanes que no son nacionalistas como ciudadanos de segunda. Y ustedes lo están permitiendo. Y lo estamos viendo, desde luego, con esa entelequia que se llama Euskal Herria. Por lo tanto, hablaremos y diremos lo que nos da la gana. Todavía no estamos ni en Cuba ni en Venezuela, aunque a ustedes les gustaría. Muchas gracias. Gracias, señor García. Gracias. 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 Gracias.